Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Empecemos con nuestras informaciones Los diputados andinistas presentaron ayer El dictamen de la ley de agentes extranjeros Para controlar a la sociedad civil Detalles en el siguiente reporte de Confidencial Los diputados leales al régimen Ortega Murillo Modificaron levemente la iniciativa de ley De regulación de agentes extranjeros Pero mantienen su objetivo de establecer Dos categorías de ciudadanos Para reprimir de forma discrecional En el dictamen de la ley Excluyen a residentes pensionados y rentistas A personas que reciben remesas familiares A empresas extranjeras Misiones diplomáticas Organismos internacionales humanitarios Y a medios de comunicación internacionales Pero mantienen la amenaza Contra personas naturales y jurídicas Que reciben donaciones Para desarrollar programas de cooperación Como sociedad civil A las que pretenden enlistar Como agentes de gobiernos extranjeros La diputada liberal Azucena Castillo Dijo que los cambios son un maquillaje Y que se mantiene la intención del régimen De segregar a los nicaragüenses En ciudadanos verdaderos Y agentes extranjeros A quienes le suspenderán Sus derechos políticos Y autoriza la confiscación de sus bienes Habitantes del barrio Guadalaya Reclaman que las autoridades regionales No reconocen a los comunitarios electos Y se han creado conflictos entre los habitantes Detalles en el siguiente reporte Tras agudizar por la necesidad de su barrio Pobladores del sector Guadalaya A través de una asamblea Realizaron una elección Donde eligieron a sus nuevas autoridades comunales Pero el consejo regional Quienes otorgan los nombramientos Se rehúsa a aceptarlos Lo que llevó a enfrentamientos Entre dos grupos confrontados Viene dando este problema por el juez de barrio Nosotros a Pantin Hace seis años que la yajera era huista de barrio Pero venimos viendo que ella nunca hizo nada Entonces resulta que nosotros Tomamos decisión de que ellos Aquí está su nombramiento Ya está vencido Entonces nosotros hicimos invitación legal Como el pueblo que somos Porque la necesidad estamos pasando Nosotros la calle malo El puente malo Lo da sal Vienen los años Todo mundo limpia su camino Pero menos Guadalaya Nadie se acuerda Ya no podemos Mira, si esta cosa no cambia No hacen nada Aquí nos vamos a matar Porque ayer hubo pleites de mujer y mujer Y aquí viene lo peor Entonces les pido a las autoridades Como en el consejo Como en la policía Como el mismo Pantin Que busque como ir a resolver Porque esto ya no se queda El pueblo ya se levantó Ya está cansado Una pregunta le voy a hacer A don Rona A la licenciado Rona Porque él le dijo a la yajera Que solo puede ser un juez de barrio Uno de Carata Porque en que ley sale Que nos explique Callas malas Puentes en mal estado Son parte de la necesidad Que tiene este barrio Que durante años Está en el olvido Alegan los habitantes Quienes piden A las autoridades competentes A que resuelva El conflicto Que ha generado Antes que suceda Lo peor Pues del barrio Bueno pues la nueva jueza Que me eligieron Es a mí Pero no sé Cuáles las cosas De las autoridades De la juista Yajaira Rivera Que porque dice Que el Rona Le dijo Que si no es Originario de Caratás No puede ser Pues entonces Yo quiero saber Por qué Por qué no los respetan Por qué ellos no viven En nuestro barrio Para que miren Las dificultades Especialmente El señor Panting Llegó al barrio Miró como pasamos Con los zapatos En la mano Como pasan Esas motos Que hasta se apagan En esa Y la huista Como que si no tiene ojo Como que si no mira Cuando llegan La gente a buscarla Yo no tengo tiempo Entonces Ella por qué Manda a su gente A pelear Porque desde temprano Dijo Sangre va a ver A la hora que me saquen Los pobladores Aseguran Que ya eligieron A su líder De manera cultural Ancestral Y autónomo Y se espera Que haga cumplir La ley de la autonomía Que se ha quedado Solo en papeles Y que sea respetada Sus decisiones Desde la ciudad De Biluí Para Voces en Libertad Georgina Vargas Este fin de semana Se realizó La primera jornada De arborización En San Rafael del Sur En el que se plantaron Aproximadamente 265 árboles Detalles en el siguiente Reporte de Actualidad Con Dino Andino 265 plantitas De caoba Fueron sembradas En la zona De San Rafael del Sur Como parte De la primera jornada De reforestación A cargo De las micro Pequeñas Y medianas Empresas Con Mipime Esto va a venir A ayudar Lógicamente A nuestro medio ambiente Va a venir A disminuir Lo que es el calor Va a aumentar Lo que es el oxígeno Con estos árboles Que hemos reforestado Una madera preciosa De Nicaragua ¿Verdad? Que está protegida Además Por las leyes Del país Para ayudar A mejorar El clima En esta zona baja Del crucero ¿Verdad? Que es una zona Algo caliente Cada mes Las distintas cámaras De Con Mipime Estarán sembrando Árboles frutales Caoba y cedro En distintas zonas Del país La meta Es sembrar Unos 2.500 arbolitos Que después Se va a multiplicar En las cámaras De Con Mipime En cada uno De los sectores Que se puedan realizar ¿Verdad? Quiero agradecer El apoyo Del vivero La Trinidad Tengo entendido Que es su nombre Que nos suministró Las plantas Los árboles ¿No? Y aquí En este lugar También hay sembrada Una cantidad Importante De caoba Entonces lo que Venimos a hacer Es a continuar Con ese Cuido De los árboles Del medio ambiente De la madre tierra De la pachamama ¿No? Que hay que cuidarla Vamos a continuar Vamos a continuar Con más Reforestaciones De los árboles las 24 horas del día, atendiendo a la familia por cualquier emergencia que se nos presente y poder atenderla de manera inmediata. Nosotros, nuestro bombero en el departamento de Chontales, en el caso de Huigalpa, Santo Tomás, La Libertad, ellos están orientados a atender a la familia de manera inmediata ante cualquier emergencia. El barrio Paigua de Huigalpa es el más vulnerable a las inundaciones por la crecida del río Mayales, que pasa a escasos metros, pero también es una zona de derrumbe y aquí toman las medidas preventivas sus pobladores. Siempre aquí las personas, vivimos siempre pendientes de qué puede pasar el día de mañana, en una lluvia, una noche lluviosa, siempre están al pendiente. Ya tenemos el lugar donde vamos a irnos todos a reunir en un lugar plano que es la escuelita. Y también tenemos, si es inundación en la parte alta, que es al lado de Palosolo, el centro escolar. Este es el barrio Paigua de la ciudad de Huigalpa, un sector vulnerable a las anegaciones y deslizamiento de tierra. Aquí sus pobladores esperan una mejor atención de las autoridades municipales. Bueno, lo que sucede es que sube la parte todavía ahí abajo del río. Y aquí toda la pasada se pone bastante mal. ¿Han habido personas damnificadas en algún momento? Creo que sí, la parte de abajo del río. El problema que tenemos es que las calles no nos sirven para nada. Todita lo que quedaron son unos atolladeros, que a los golpíes apenas llueve salimos nosotros. Aquí salimos con los zapatos en las manos para poder salir. Sí. Este es un problema... Ese es un problema grandísimo que dejó el proyecto que anda. Ese proyecto. Un zangerío que ya mirate vos, que casi te matás allí donde venías ahorita, de la escuelita media cuadra al sur, en esas zanjas que están allí. Hasta el momento, la temporada de invierno deja tres personas fallecidas en Chontales. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. La joven exiliada Catherine Flores falleció en un accidente de tránsito en Costa Rica. Detalles en el siguiente reporte de 100% Noticias. La exiliada Catherine Flores Calero falleció en un accidente de tránsito en Costa Rica. La joven se dedicaba a la entrega de comida a domicilio a través de la aplicación Uber Eats. La joven de 20 años deja en la orfandad a dos menores de edad. Era originaria de la concepción más allá. Hoy me siento más fuerte que nunca. Ese es un mensaje para todas las madres de abril, para todas aquellas madres que perdieron sus hijos en Nicaragua y las que hemos perdido en el exilio de nuestros hijos. Mi hija hoy parte, pero me doy el luz y el orgullo que Diosito me la quitó de mis brazos sin que me le hicieran tanto daño los Ortegas Murillo. Y es un mensaje que me siento fuerte más hoy que nunca para regresar y terminar una vez por todas con la dictadura en el nombre de Jesucristo y nuestra Virgen Santísima es la que me da fuerza. Ya mi hija la entregué, ya partió, se fue. Este es un decir porque siempre va a vivir en nuestros corazones. Y un ejemplo de madre, me duele. No sé de dónde saco tantas palabras, pero yo tengo fe en Cristo. Por eso me siento fuerte. Me deja dos niños. Mis dos niños no quedan motos, tienen a su madrecita, tienen a su padre. Y yo sé que esos niños van a ver a una Nicaragua libre. ¡Viva Nicaragua pronto libre en el nombre de Jesús! Hemos llegado al final de nuestras informaciones. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta edición. Les recuerda que esté visitando nuestras diferentes plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así como también invitarlos a que esté pendiente nuestro canal de YouTube. Active la campana de notificaciones para que usted no se pierda nuestros videos y siempre se mantenga informado. Le reiteramos, tome todas las medidas preventivas frente al coronavirus y que nuestro deber es informar. Y su derecho es estar informado. Hasta la próxima. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz.